Alejandro, ¿hoy sí sacó un punto importante? Sí, sacó un punto. La premisa era por ahí no perder. Obviamente queríamos ganar para tener más tranquilidad, pero como se dio el partido, los juegos no se pudo. Cada uno sacamos diferencias. Yo creo que el empate fue un poco de tiempo. La cancha estaba muy mal. Se veía por lo menos nosotros de fuera, que le explicaba mal a usted. ¿Vos sentiste así también? Sí, muy mal. Yo era el primer tiempo que llegué a un centro, me resbalé y por nosotros no pasó nada. Pero sí, estaba mala. Seguramente estaba mala para los dos. A nosotros creo que nos perjudicó porque no pudimos tener la pelota. Y bueno, creo que terminamos jugando a lo que jugaba el siguiente. ¿Qué le pareció el canteo que hizo Ferro? Ferro se iba a jugar de igual a igual. Yo creo que ese fue el error de Ferro. Hubo de la misma manera que jugó estudiantes. Yo creo que Ferro picó de no tener la pelota porque no pudo, porque Riviano se lo dejó. Y bueno, terminamos metiendo y corriendo. Lo importante no es perder. ¿Crees que va a cambiar el partido? Tiene que cambiar. Para mejorar y para hacer el proyecto tiene que cambiar. Sí. Ellos por momentos jugaron mejor, quizá, pero no quedaron en esas situaciones de gol. El segundo partido, en plan de gol de vuelta, porque en el 0 a 0, tranquilamente fue recién la categoría. Sí, pero el 0 no lo mantiene un arquero. El 0 no lo mantiene todo el equipo. Yo vi a los jugadores míos que trababan, no tenían problemas, mentían. Y bueno, el estudiante no me complicó. Se llevó hasta 3, 4, por ahí. Y después terminaba todo el partido, así que estaba muy bien parado. Yo estoy conmigo.